señal tiempo un saludo desde el instituto de astronomía y meteorología de la universidad de guadalajara el tiempo para este 16 de agosto es el siguiente continúan las lluvias de fuertes a intensas sobre los estados del sureste centro y occidente de nuestro país debido al desplazamiento de la onda tropical por las aguas del pacífico mexicano en combinación con algunos canales de baja presión que recorren el interior de la república mexicana así también esta zona de inestabilidad al sur oeste de méxico mantiene un potencial de desarrollo ciclónico del 80% en los próximos siete días sin embargo su desplazamiento es hacia el oeste alejándose cada vez de nuestras costas deja de ser un peligro de manera directa al isco aún con algo de lluvia ligera debido a los remanentes de las tormentas que se presentaron en la noche y madrugada de este día sin embargo no se descarta que en el transcurso de este viernes se presenten algunos episodios de lluvia dispersa así también hacia la tarde y noche chubascos con actividad eléctrica se estarían presentando en las diferentes regiones de nuestro estado para el área metropolitana de guadalajara también tendrá algunos episodios de lluvia dispersa a lo largo de este día pero principalmente en horas de la tarde y noche y hacia la madrugada del día sábado chubascos con actividad eléctrica de manera dispersa se estarían presentando en diferentes sectores del área metropolitana de guadalajara la mínima perdida mañana estaría entre 16 18 grados área metropolitana de guadalajara más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado con excepción de la costa donde estarían un poco más cálidos así también esta combinación de sol y nubes por la mañana ha sido mayormente cubierto en horas de la tarde con chubascos dispersos acompañado de actividad eléctrica en el transcurso de la tarde y noche prevalecen hacia el fin de semana